¡Suscríbete! Y pues vamos con el tema de Paruru Shimasaki Haruka Recientemente pues salió un programa en Japón que se llama Downtown DX Es un programa así como que de humor, etc. Y pues ahí salió esta Paruru como invitada Y se hizo un conteo de los 100 rostros más bonitos en todo el mundo Y pues esta Shimasaki Haruka quedó en el lugar número 50 Lo cual pues habla muy bien de ella Porque pues ya saben que en sí está bonita Y más que nada pues cuando le toman fotos Y todavía le echan el retoque de Photoshop y ese tipo de cosas Pues se ve todavía más bonita Y bueno pues en sí ya pues quedó en el lugar número 50 De este ranking mundial de las 100 mujeres más bonitas del mundo Si se preguntan México en qué lugar quedó Pues quedó una mujer mexicana en la posición número 10 Y fue Maite Perroni No sé por qué le dijeron a ella pero ahí están Los japoneses según dicen que esa mexicana O ella está entre las 10 más bonitas del mundo Pero bueno lo que nos interesa es Shimasaki Haruka Que quedó en el número 50 Bueno pues el segundo tema es sobre Sashihara Rino Que muchos de ustedes han de estar esperando pues ¿Cuándo se va a desnudar? Pues déjenme decirle que la verdad no No creo que se desnude Por lo que yo he leído en noticias es que al parecer ella pagó su apuesta Pero no se desnudó Lo único que hizo fue que salió en bikini Creo que en una presentación o algo así que hubo después de las elecciones generales Y simplemente salió en bikini También se dice por ahí que pues ella estuvo retando a Yukirin A que pues ella también como iba a hacer O sea que esta Sashihara retó que el segundo lugar iba a desnudarse En este caso pues era Yukirin Pero Yukirin le dijo que no Que era nada más una mentirosa Y que nada más la estaba molestando Bueno en plan de broma o de juego Pero bueno es lo que dicen Que Sashihara pues al parecer no se desnudó Simplemente salió en bikini Es lo que están diciendo Y bueno Sashihara ahora que ya es este Pues la centro de IKB48 También se están dando noticias Donde dicen que ella pues ya le están pidiendo Que vaya al salón de belleza Que se cuide más Que pues ahora sí que tiene que lucir Porque ella es el centro de IKB48 Y al parecer ya los menos jefes La están mandando al salón de belleza A mi Sashihara Rino También pues ahora sí que las presiones También dicen que Sashihara Rino Pues está llegando tarde a los programas De televisión Al parecer pues en el último Al que llegó tarde Llegó creo que 15 minutos Antes de que empezaran a grabar Y pues ahora sí que llegó rápido La tuvieron que arreglar Maquillar Y todo eso en 15 minutos Lo cual en tiempo de televisión Pues se imaginarán Que es muy muy rápido Y ya para terminar Pues ahora sí el tema Que es este Sobre mí Sobre IKB48 Sobre el Farando Like IKB48 Sobre este proyecto Quiero decirles que Por cuestión del copyright Y ese tipo de cosas Pues van a Voy a tener que quitar Muchos videos de mi canal de YouTube Voy a quitar videos De los gameplays Que hice de IKB48 Y Arena y Sosenkyo Voy a quitar este Los especiales Que hice por ejemplo Los del color del Zenbatsu Que no los pude subir Y también algunos Por ahí que tengo Subtitulados O donde estoy comentando Programas de televisión También esos se van a ir De mi canal Más que nada por el copyright Porque la verdad Están muy Muy perros Estos del partner Y pues no quiero tener problemas Por eso los voy a quitar Y de hecho pues Este tipo de Cápsulas informativas Yo tenía la idea De poner por acá arriba Unos recuadros Con las imágenes Para ilustrarlos Pero pues hasta por eso Lo hacen de pedo aquí Es por eso que Que pues Voy a tener que Limitarme a hacer Nada más las noticias Y habladas Y ponerle la fuente En mi cuenta de Twitter O de Trump O tal vez aquí mismo En la descripción De este video Para que ustedes mismos Puedan checar Lo que yo les estoy comentando Y bueno pues Eso no es todo Realmente no es todo malo Tengo la intención De hacer otro canal Un canal ya aparte Donde no haya nada de O sea nada de Partner de por medio Y en ese canal Pues empezar a subir Todo lo que yo tengo De K4T Ya sean programas De televisión No sé Mementos especiales Cosas así Que sé que No le hacen tanto de pedo De bloquearlo en YouTube Y pues es lo que Pienso hacer en otro canal Ahí por si ustedes Pues lo quieren checar O quieren suscribir A ese canal O simplemente quieren ver Que voy poniendo por ahí No lo voy a estar Actualizando mucho Pero pues Poco a poco Lo que vaya saliendo Que valga la pena Ponerlo ahí Pues ahí va a estar En ese nuevo canal En fin pues Es todo por este Farando like a B4T Espero que les haya gustado Espero que suscriban A mi canal de YouTube Yo soy Eric McQuick Y nos vemos en la próxima Eric McQuick Dejita Ya ne